hola muy buenas a todos hoy vamos a hacer una especie de unboxing aunque es material vivo no es un no es un unboxing como tal y bueno os voy a contar un poco estoy sacando ahora mismo unas plantas que he adquirido y bueno como podéis ver vienen aquí envueltas en su papel de periódico y bueno aquí están ambas tal vez se vea la marca de proveedor de plantas pero no le voy a hacer publicidad salvo que seáis capaz de leerlos entonces bueno pues aquí os enseño las dos las dos plantas esta primera que he cogido es una o malumena que es una planta endémica de la isla de borneo es una o malumena sp sedacao si no me equivoco y esta que veis aquí es una bucefalandra es la bucefalandra ades y bueno viene en estado de emergido esta planta no tiene nada que ver con lo que veis aquí pero en sumergido coge un tono azul que es muy muy espectacular entonces bueno voy a voy a explicar lo que vamos a hacer es bueno pues sacarlas de él de su de su cacharra está y bueno pues como podéis ver aquí está la primera que viene nada más que un tallo y así la vamos a plantar vamos a tratar de que esta planta sufra lo menos posible ya que vienen emergidos son plantas bastante delicadas todas las que estamos poniendo en el acuario este y bueno pues prefiero prefiero que quede un poco feo ahora al principio para después poder ir colocando las plantas en el sitio donde finalmente van a quedar y de la manera que van a quedar entonces bueno como podéis ver sí que os voy a dar un pequeño susto estas dos estas dos miniaturas con el descuento especial que me han hecho estamos hablando de en torno a los 40 euros las dos plantas y bueno es una salvajada pero pero bueno el que algo quiere algo le cuesta y a mí realmente no me importa pagar esta este dinero por estas plantas en concreto porque me parecen preciosas entonces bueno lo que estoy haciendo ahora es limpiarlas y voy a separar todos los tallos que yo pueda de manera que quede lo más abierto posible porque así la planta va a ramificar mejor entonces esto va a ser una mientras que van a ser dos plantas estas dos van a ser dos plantas realmente nos da igual el único que nos importa es el tallo porque la planta en sí va a morir porque tiene que adaptar y va a tardar un unos dos meses más o menos en adaptar entonces le voy a quitar las hojas que están más más pochas y bueno pues aquí tenemos otra mira esta le voy a quitar esta hoja grande que tiene aquí delante que no sirve de nada como veis este tallo lo vamos a dejar vamos a dejar así porque de este tallo chiquitito no sé si lo vais a apreciar con la cámara pero es que no puedo manejarlo toda la vez eso es un brote eso es un brote y bueno pues esta planta es cómo va cómo va a funcionar ya tenemos divididos han salido cuatro tallitos y aquí tenemos la malomena que vamos a proceder también a quitarle la hoja que está más las hojas que está más pachucha vamos a quitar estas dos grandes no se las vamos a quitar aunque están fastidiadas también por una simple razón y es por no hacer sufrir a la planta nunca conviene podar las plantas mucho ni estas ni las terrestres se recomienda nunca quitarle más de un tercio de las hojas de una vez entonces bueno pues yo prefiero prefiero evitar tocar y como estas dos van a ser las primeras que se van a empezar a pudrir pues una vez empieza a estar ya mal las las arranco porque como veis tienen están muy duras y prefiero no dañar a la a la planta como las vamos a colocar bien pues en este caso lo que tengo aquí son piedras de esgrava volcánica la he comprado una piedra enorme y no lo vuelve no lo hagáis porque llevo como 40 minutos picando con un martillo esto así que bueno pues esto es lo que vamos a hacer como la vamos a pegar pues la vamos a pegar sobre sobre eso y la vamos a poner primero con el superglue que me dé superglue en gel vale no es tóxico no pasa nada es cianocrilato si no me equivoco si cianocrilato y bueno esto en principio no va a afectar a los valores del agua ni nada simplemente hay que pegarla y después sumergirlo en agua para que para que seque automáticamente y a partir de ese momento ya lo podemos usar y si no me diese suficiente lo que tengo por aquí es un sedal un sedal de pescar yo creo que es lo comprado como hilo vale pero esto en principio es un un sedal de toda la vida de dios y sin más entonces bueno pues simplemente sería atarlas a los a los troncos el funcionamiento de esta planta es el mismo que una que las anubias o los helechos vale en cuanto a la forma de plantarlos así que bueno esto ya no lo vamos a grabar vale lo vamos a dejar aquí y nada os veo ahora en cuanto lo tenga listo bueno aquí la podéis ver la planta como como queda enraizada vale entonces esto irá poco a poco colonizando y nada lo que vamos a hacer es ponerla sobre el sustrato y ella sola irá irá creciendo no lo que vamos a hacer es ponerla sobre el sustrato y ella no lo que vamos a hacer es ponerla sobre el sustrato y ella no lo que vamos a hacer es ponerla no lo que vamos a hacer es ponerla sobre el sustrato y ella no lo que vamos a hacer es ponerla sobre el sustrato y ella no lo que vamos a hacer es ponerla no lo que vamos a hacer es ponerla vuelto no lo que vamos a hacer es ponerlo Gracias por ver el video.